Estos bailadores Región Carbonífera Muébelo mi vida, muébelo mi amor 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 Mira mi neguita ya te están mirando Como estás bailando esta arica cumbia Mira mi neguita ya te están mirando Como estás bailando esta arica cumbia Ya toda la gente mira tu meneo Toda la gente mira tu cadera Toda la gente mira tu meneo Toda la gente mira tu cadera Muébelo, muébelo, muébelo 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 Mueve la cinturita ¿Dónde estás? Mi nueva Rosita bailando ¡Julia! Y en Dios con Texas ¡Puro Mosóe! Muevelo mi vida, muévelo mi amor 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 Mira mi neguita, ya te están mirando Cómo estás bailando esta rica cumbia Mira mi neguita, ya te están mirando Cómo estás bailando esta rica cumbia Toda la gente mira tu meneo toda la gente mira tu cadera Toda la gente mira tu meneo toda la gente mira tu cadera Muévelo, muévelo, muévelo Música